No, pero abrila así. No, pero abrila así. Que no se convierte en... Ahora Macay. ¿Qué ha puesto? Tomá, tomá jugo. Ahora Marga. ¿Qué? Ahora la Macay. Tomá Cancú, querés juguito? Es re rica. Dale, dale. Es re rica. Bueno, bueno, bueno. Tomá la tía, toma la tía, a ver. No, la tía hay que comer limón ahora. A ver tía, abrí la boca. A ver tía, abrí la boca. Ya, 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 tío. No, 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 dale tío. Dale, vení a ver. Dale, le haces a los nemes. ¿Le damos? Sí. A ver. Poquito, eh. Poquito, una, dos. Dale. Dale, dale, Marcia. Dale, dale, dale. Los chicos hicieron conmigo. Aperá, aperá. Traga, traga. Aperá, aperá. ¡Vamos! ¿Le haces a los nenes? ¡Apústate la hora! ¡Miren lo que hacen sus amigas! No estoy bien lo que dice Está todo con limón Tomá, tomá esto del pico Si sopí, loco Aguante, loco Aguantá Aguantá que si sopí Amancá y aguantá que tu tía Si sopí encima Si no soy eso, correte Porque en un rato me atropello Si no vaya, correte Correte Aguantá que si sopí Aguantá que si sopí Aguantá que si sopí ¡Ay, me voy a marcar! ¡En serio! ¡En serio! ¡La calza que tienes que trabajar mañana! Aguantá Loco, si sopí Cortá ¡CORTA ELO!